Por las pampas anda en patas, o te ando en el pajonal Esperando llegue el bondi, que los saquichos malal Pincha ponche, danza en mando, estornuda sin parar Verde es puto, mientras habla, empaña su celular Cuentan que una noche cerrada El invierno apareció, y dejó el de refresco En la casa del cacique, de cacique refresco ¡Tire! ¡Hija! ¡Ay, ay, ay! Por error golpeó la puerta del cacique, el calent He notado como nadie no fue recibido bien Es al lado, viejo en mierda, el calent le respondió El invierno fue pa'l lado, pero ni se calentó Barba blanca, poncho en nieve El invierno se ubicó, tocó timbre y golpeó En la casa del cacique, en la casa del cacique refresco ¡Bum! ¡Wiii! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El traigo, mi presente, y tu invierno refrescó Abrió una caja de peltrer y un virus la miruso Refrescó, quedó helado y un escusto le encajó Pan Neuquén se fue el invierno refriendo el refresco Y la tribu entonó, cantó Sobre invierno refrescó Refrescó, refrescó Hace fresco en la casa En la casa refrescó ¡Bum! ¡Wiii! 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 Y hoy por las pampas anda en patas, oteando en el pajonal Esperando, venga el bondi, que nos saque chosmalal Que nos saque chosmalal Que nos saque chosmalal Que nos saque chosmalal Chaltumay Chaltumay